Mi alma se trató de soltar, no creo haber tenido siquiera tan solo una oportunidad Derribe todas las barreras y mis manos a otro para desagrar Mi alma se trató de soltar, no creo haber tenido siquiera tan solo una oportunidad Mi alma se trató de soltar, no creo haber tenido siquiera tan solo una oportunidad Mi alma se trató de soltar, no creo haber tenido siquiera tan solo una oportunidad Gracias por ver el video